Música Quería saludar la presencia de la señora viceministra de Agricultura y Riego de Sarita Vilches, miembro del directorio de Emsa, de Daniela, miembro del Banco de Alimentos y quería empezar agradeciéndole al Minagri por haber escogido a este, su gran mercado mayorista de Lima como lugar de lanzamiento de esta campaña importantísima Música 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 Usted lo verás y con quien lanzarás Música